Bueno, de un nombre genial a dos personas muy talentosas, son escritores también, escriben para Canal 13, la banda del Golden Rocket, Zona de Riesgo 1, Zona de Riesgo 2 que se viene, son Sergio y Jorge, Sergio Baiman y Jorge Maestro. Falta la EVE o la NU de esta pareja que está ausente con aviso, ¿no? Está ausente con aviso, sí. Dos tipos que no sabemos cómo hacen para escribir estas genialidades, simultáneamente enganchar a gente tan distinta, de distintas edades, tanto, no saben, de verdad. Nosotros no sabemos cómo hacemos para engancharlo. A esta altura las cosas deben conocer las fórmulas, ¿no? Hay resortes que con el correr del tiempo uno va conociendo mejor, pero todavía sigue funcionando la intuición. O sea, hay un feeling, hay un medir lo que está pasando, lo que suponemos que a la gente le puede interesar, tanto en un programa como en otro, son dos programas que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Son dos lenguajes, dos géneros totalmente distintos. ¿Cómo se organizan para escribir? ¿Hay alguno que escribe más de uno que de otro? ¿Alguno que tiene más ideas y otro que escribe? No, eso es relativo, depende. A esta altura ya, ¿qué es primero? ¿Si el huevo o la gallina? No sabemos quién pone ideas, quién escribe. En realidad, esto es una dinámica bastante compleja de explicar así. Tendría que ser gente que nos conoce mucho para poder individualizar qué escribió uno, qué escribió otro. En general nadie lo sabe. Yo creo que ya ni ustedes reconocen qué escribió uno, ¿no? ¿Vos sabés que lo que decís es cierto? Yo a veces, buscando alguna cosa en el archivo, no por bajar del archivo y plumerear y poner, digo por... Pero es una idea siempre. Sí, por ahí, sí. Se ayorna alguna vieja idea. No, 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 a veces puedo ordenar alguna cosa. A veces me han caído libretos de hace 7, 8, 10 años, que estaban escritos por los dos. Y había partes que estaban escritas por mí y otras por los dos. Y yo, a esta hora, no me puedo dar cuenta. No, realmente, pero esto no es verso, es una verdad real. No me puedo dar cuenta. ¿Zona de Riesgo fue la primera etapa, digamos, de... No sé cómo lo denominan, ciclo, primer ciclo, no sé cómo lo dicen. Sí, se puede llamar miniserie, se puede llamar... Bueno, la primera miniserie. La primera miniserie, la primera parte de un ciclo de tres partes, o tres miniseries de 13 capítulos cada uno. Bueno, fue fuerte con el tema de la cocaína, fue... Sí. Había golpes a mujeres y demás. Esta segunda, aparentemente, vendría por el lado sexual, la cosa fuerte. Por la homosexualidad, por dónde viene el... Yo creo que viene más que por otro lado, por el lado de la hipocresía. O sea, tiene puntos de contacto en algún lugar con Zona de Riesgo 1. No porque la historia sea la misma, se puede contar el mismo tema con distintas historias, ¿no? El tema es la hipocresía. Porque nosotros, en realidad, lo que queremos contar, o pretenderíamos contar a lo largo de todo el año, en estos tres ciclos, es que muchas cosas que parecen no son. Mucho de lo que parece no es. Porque es un mundo bastante confuso, donde las cosas tienen una apariencia y tienen un fondo diferente. A los que nos pareció fuerte de Zona de Riesgo 1 dicen que nos va a parecer mucho más fuerte la segunda, que se viene... Sí, yo creo que va a ser muy fuerte. ¿Miramos un cachetito que tenemos? Sí, cómo no. Algo para el horario, ¿no? Sí, sí, por favor. A ver, ya todo el día. Claro. ¿Eh? Tampoco es justo que me castigues así. Bueno, perfecto, no quiero discutir ahora. Sea como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. ¿Qué no me querés más? Decilo. Decilo, tiremos por la ventana 25 años. Pero por favor, no me humilles más. ¿Me entendés o no? Se está muriendo de sida, Ramiro. Se termina la guita. Y a mí se me termina la paciencia. ¡Epa! La suegra ahí, ¿eh? Cerrando el asunto me sorprendí ahí cuando la vi a Amber. ¿Sido, homosexualidad? Eh, sí. Sí. Algo de corrupción también. ¿Algo de corrupción? Tangencialmente. La corrupción estuvo también en zona de riesgo. La corrupción también estuvo. Es parte de la confusión también la corrupción, esto que decía antes. ¿Cómo hacen, Sergio? ¿Ya tienen escrito todos los capítulos o esperan un poquitito el feedback para seguir escribiendo el...? No, tenemos... La historia sí está diseñada. Sí. Después hay algunos ajustes, particularidades, que tienen que ver con el diálogo final, que sí vamos esperando por ahí a ajustarle algunas cosas de acuerdo a cómo... ¿Qué pasa cuando un personaje, por ejemplo, crece más de lo planeado? ¿Se le sigue apuntalando? Mira, que crezca más de lo planeado en una miniserie es muy difícil. Difícil. Por ahí sí puede pasar una novela eso, ¿no? Donde son muchos capítulos y por ahí el personaje empieza a caminar arriba de la computadora y después ya se manda solo. En una miniserie es difícil porque ya cada uno tiene un pito para tocar desde antes, ¿no es así? O sea, tiene una función concreta para llevar adelante. En esta serie parece que más que nunca es lo que vos decís, ¿no? En esta serie particularmente podría decirse... Literalmente. Literal y literariamente podría decirse que son varios. Pero esto depende de la opinión de cada uno. Gracias, Sergio. Y que siga los éxitos. Estaremos atentos. Yo fui televidente en Zona de Riesgo, estuve clavado en el primero. Voy a clavarme en el segundo. Perfecto, gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Tras la pausa tenemos una coladita segunda parte. Tenemos las cuatro estaciones. Tenemos nuestro espacio de publicidad. Todo aquí en Fax Tras la Pausa, no más. Si no querés ganar un viaje a Bariloche 70 más el profesor Si no te importa que se venda de mera Una cualquiera Si no pensás que lo mejor viene de afuera A veces no Bienvenida